¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Así dijo Antonio López Cuando compró ese podrillo Que venía con muy buen lote ¡Suscríbete! 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 ¡Bineres! ¡Vamos, Moro! ¡Vamos, Moro! ¡Venga, Moro! ¡Vamos, Moro! ¡Vamos, Moro! ¡Vamos, Moro! ¡Vamos, Moro! ¡Vamos, Moro! ¡Vamos, Moro! El miedo no conoció Los hermanos Valenzuela le echaron al Pancho Villa Un caballo muy violento que buenos tiempos ponía